Perfil y recorrido de las pruebas de ruta y contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 La prueba de ruta será muy exigente con casi 5000 metros de desnivel acumulado y con 5 cumbres. Los ciclistas comienzan la prueba con una cuesta arriba tendida y constante de 80 kilómetros hasta el paso de Doushi Road y sin apenas descenso y con un llano de 20 kilómetros, afrontan la subida al Kagosaka Pass. La carrera se romperá previsiblemente hacia el kilómetro 130 cuando arranca la ascensión al monte Fujisan Roku que se coronará a 1451 metros de altitud y a unos 100 kilómetros de meta. La bajada y el terreno rompepiernas posterior serán la puesta a punto para la dura y explosiva subida al paso Mikuni seguida por otro paso por Kagosaka que se corona a 20 kilómetros de meta. La carrera se lanzará ya sin remedio cuesta abajo para rematar con varios repechos antes del emocionante final en el circuito automovilístico de Fuji. Por su parte el recorrido contrarreloj también destacará por su dureza una prueba de 44,2 kilómetros de distancia donde los especialistas contra el crono deberán superar un total de 4 cotas de montaña con casi 15 kilómetros de ascensión en total tras una salida fugaz de 4 kilómetros en bajada y un final que siempre picará hacia arriba hasta la meta de Fuji. Y bien, si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Gracias y nos vemos en una próxima.